La señora Santo Siriaco, esposa del fallecido Juan de las Rosas Torres, solicitó apoyo a la provincia de Ascope para sobrellevar el profundo dolor y la difícil situación económica tras la trágica muerte de su esposo. Manifestó que Juan de las Rosas Torres era el sostén económico de su familia y su inesperada muerte ha dejado a sus hijos, quienes aún están estudiando, en una situación de gran vulnerabilidad. Según relata Santo Siriaco, su esposo trabajaba en labores eventuales y pecuarias, donde lamentablemente perdió la vida en un accidente laboral, cuando una máquina de despanque le quitó la vida de manera accidental. Acustancia se da este lamentable accidente donde falleció su esposo. El picando la chala, picando la chala, lo jaló en la máquina. Se confió, podríamos decir, él, ¿no? Sí, se confió. ¿Tendía años trabajando en este tipo de trabajador? Más o menos un año será por ahí que estaba trabajando. ¿Un año venía laburando en este estado? Sí, más o menos sí, porque él ha sido un trabajador, digamos, ¿cómo le puedo decir? Ha sido el eventual, el propietario. El propietario ha sido del establo, el dueño del segundo, creo que se llama. ¿Un año te está apoyando con él? Sí, con la funeral, la capilla ardiente, el cajón y el nicho. Sí, sí, nos está apoyando. ¿Deja algunos hijos? Sí, tengo una mija que está estudiando superior. Sí, también. ¿Cuántos hijos? Solteros tengo tres, mis dos disipados. ¿Habíamos también recibido información que no tenían la orientación los trabajadores, ya que laboraron en las condiciones en las que han estado, deberían haber tenido su CPP de seguridad? No, él no. Él no ha tenido. ¿No les brindan ahí los elementos de protección personal? ¿De los alimentos para... ¿Los equipos de protección personal no les brindan ahí? ¿De los... No, no sé, los uniformes, arnés... Bueno, no... Más claro, no sé esas cosas. No sé. Bueno, no sé cómo es la primera vez que me he cedido con mi esposo. No sé, más que estoy, digamos, preocupada por él. No, no sé, sí, no, 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 no he tenido en mi familia. ¿Es la primera vez que pasa? Primera vez pasa con mi familia él, no sé, sí. ¿El hijo de su esposo yace aquí en la mora? Sí, ya está en la tabula. Ya está en la tabula. ¿Nos van a entregar? Sí, ya nos van a entregar. ¿Y en el preso donde trabajaba no le han brindado ningún tipo de información? ¿Cómo habrían sucedido los hechos de que falleció su esposo? ¿Cuál es la información que usted ha podido recabar del propietario? ¿Cómo se dieron estos hechos? Los hechos fueron que yo me fui al campo y él me pasaron, me llamó a mi hijo, que es su papá falleció. Es lo que tuve entendido, yo salí de los labores del campo. Yo salí caminando con destino a la Corle y de la Corle vine, vuelta caminando, o sea, digamos, voy a buscar la moto, ¿no? Y un joven estaba por ahí y me trajo la moto y de ahí vuelta me dejó más acá arriba y me trajo al establo de Don Rodríguez. Así viene por trasbordos, viene dos veces en la moto. Y no me dejaron entrar, pues, pero hasta la una o más, ¿verdad? No tuve hora para ver la hora. Y hasta esa hora, hasta la hora que me levanté, ¿verdad? ¿En parte de alguna responsabilidad del propietario del establo? Pero un segundo creo que se llama el dueño del establo. Pero no sé más, digamos. No picanos un nombre, por favor. Mi nombre es Santos Siriaco Chamay de Torres. ¿Cuántos años tienes? Tengo 48. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Cuántos años. Tiene 54. ¿Cuántos años? Su nombre es Juan de las Rosas Torres Chávez. Sí. 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 ¿Qué es lo que está pidiendo al propietario del establo que le asigne una pensión? Sí. Yo quiero que una pensión, que me apoye con una pensión. Porque no tengo más nada, pues, como dicen que hablar, y tampoco como dicen que reclamar, porque es la primera vez que me asigne con mi familia. ¿Tiene hijos estudiando? Sí, tengo, mi hija tengo que estar estudiando, y el otro, mi hijo también, que todavía, digamos, todavía para el título, todavía, pues, él me ha dicho que saliera a trabajar así para que me ayude, porque a veces no tengo trabajo. Y a veces no tengo trabajo. A pesar del apoyo inicial del propietario del establo, quien está cubriendo los gastos del sepelio, la vio de sus hijos se enfrentan a un futuro incierto y con muchas necesidades por cubrir. La comunidad está invitada a unir esfuerzos y brindar la asistencia que esta familia necesita en estos momentos difíciles.